... ...tomamos un café... ...después, otro café... ...15 grados que tenemos previstos para hoy... ...así que chaquetita que nos falte... ...y un buen pañuelito al cuello... ...que falta nos va a hacer si queremos... ...llegar a Semana Santa... ...sin ningún resfriado... ...bueno pues vamos a continuar... ...y como bien anunciaba José Luis... ...y ahora digo yo, oír la entrevista... ...me ha costado un poquito de trabajo... ...porque es que hoy es de las que te pones notas... ...a un compañero hacerle una entrevista... ...es algo complicado... ...pero si es cierto que yo se la voy a hacer... ...con muchísimo cariño... ...él es como he dicho compañero... ...y como ha dicho José Luis de esta casa... ...yo creo que es el programa que lleva más años en parrilla... ...en nuestra programación... ...él lleva muchísimos años haciendo Sentir Cofrade... ...también se le ha vinculado con las peñas... ...estuvo mucho tiempo también haciendo programas de peñas... ...pero lo que nunca, nunca, nunca ha dejado de lado... ...todo el tema de Cofradía... ...cada vez más vinculado... ...y hoy, este año ha sido reconocido como Cofrade ejemplar... ...Francisco Pérez Jiménez, Paco Pérez... ...muy buenos días... ...muchas gracias por querer desayunar conmigo... ...esta mañana y con todos los espectadores... ...porque, bueno, no podía faltar que el Cofrade ejemplar... ...siendo de esta casa, no tuviera su entrevista personal... ...su cafelito... ...bueno, cuéntanos, ¿cómo has recibido este nombramiento? Fue una sorpresa, porque el Cofrade ejemplar tiene unos requisitos... ...y entonces, desde que alguien propone a cierta persona... ...para Cofrade ejemplar, lo recibe la agrupación... ...o la propia agrupación... ...lo nombra... ...lo nombra, tiene que ir a Asamblea General de Hermanos Mayores... ...y entonces, los estatutos de la agrupación... ...dice que cuando se producen las votaciones en la agrupación... ...puede ser nominativa, abrazo alzado... ...o cuando se trate de persona física, voto secreto... ...y entonces, es una satisfacción... ...porque el voto secreto dice mucho, ¿no?... ...porque ahí, si vota no, pues nadie sabe quién ha votado... ...y entonces, para mí es un orgullo... ...que los hermanos mayores me hayan nombrado Cofrade ejemplar. ...he hecho un poquito de trayectoria... ...tú has estado con nosotros, bueno, estás con nosotros... ...has trabajado mucho con Televisión Municipal... ...muy vinculado con todo el tema de los medios de comunicación... ...pero ¿cuándo nace en Paco Pérez esa vinculación a las cofradías?... ...a las cofradías... ...nace en el año 83 del siglo pasado... ...en la cadena COPE, siendo director Francisco Hidalgo Trillo... ...que me propuso, como yo era hermano mayor de la hermandad del huerto... ...me propuso llevar un programa de Córdoba... ...que se llamaba Así Somos... ...y entonces en ese programa había una parcela de cofradías... ...le agradó tanto que a los dos años... ...me propuso hacer un programa solo y exclusivamente de cofradías... ...que se llamaba Gesemaní... ...y entonces en el año 86... ...formé el equipo Gesemaní... ...que estaba Paqui Jiménez, Inmaculada Luque... ...los hermanos Ángel y Antonio Varo Pineda... ...Antonio Caz de Vila... ...Miguel Velasco... ...y posteriormente se unió al grupo Jesús Cabrera... ...y desde entonces pues... ...en la COPE, después de la COPE nos pasamos a la cadena C... ...y de la cadena C ya pues pasamos al salto a las televisiones ¿no?... ...y Procono fue la primera... ...después Televisión Municipal... ...y después hay actualmente... ...Catedral Televisión que es donde... ...me desarrollo como cofrade y como programa de cofradías. Pero esto a nivel de medios... ...aunque tú en tu vida diaria y cotidiana desde muy pequeño... ...sí que has tenido una relación muy estrecha... ...con las cofradías, concretamente con la tuya. Bueno, mi comienzo en el mundo cofrade fue en la Hermandad del Prendimiento... ...porque estábamos en el colegio, en la Academia Espina... ...y un compañero, su padre formaba parte de la Junta de Gobierno... ...y se crea la Hermandad del Prendimiento... ...y entonces los dos primeros años salgo en el Prendimiento... ...después también por... ...por amistad, salí un año en el rescatado... ...y ya después ya, cuando paso a bachiller... ...pues... ...resulta que estábamos muy vinculados en la Academia Espina... ...con la Parroquia de San Francisco y San Eulogio... ...y de ahí... ...pues me hice hermano de la Hermandad del Huerto... ...y en el año 62... ...por avatares de la economía desaparece esta hermandad... ...y cuando se refunda en el año 1974... ...la persona que da el paso, pues me llama... ...sabiendo que yo había sido del huerto... ...y empezamos de nuevo a caminar... ...y desde ahí hasta hoy... ...o sea que eres de los mantis, vos de la hermandad... ...tengo el número dos, el número dos... ...tengo desgraciadamente el número uno... ...ha fallecido este año, pues se me había salido... ...que era un gran cofrade y un gran amigo... ...y ya soy el número dos, pero efectivo el uno. Paco, en tu vida diaria, a través de todos estos años... ...el tema de Semana Santa, el tema de las cofradías... ...ha ido cambiando mucho... ...ha ido cambiando y sobre todo en este último tiempo... ...cuándo también a nivel político se ha ido cambiando mucho... ...¿cómo veis los cofrades, la situación actual? Bueno, la situación actual para el mundo cofrade no es tan bollante... ...eh... ...de hecho, está la agrupación de hermandades y cofradías... ...con el traslado de la carrera oficial... ...está pasando muchísimo... ...porque desde el año 2015... ...que empezamos con el problema de la segunda puerta... ...ha tardado dos años para que nos las concedan... ...y últimamente... ...el teniente alcalde de Urbanismo... ...pues ha hecho todo lo posible... ...por retrasar la aprobación, ¿no?... ...y para nosotros no es un momento actual... ...sí, hay que decir... ...la valentía de la alcaldesa... ...Isabel Ambrosio... ...que ha puesto en su sitio... ...todo lo que veníamos... ...diciendo desde hace mucho tiempo... ...y entonces... ...ella ha sido la que ha salido al frente... ...de todos los comentarios de... ...inseguridad y todo eso... ...y está con el mundo cofrade... ...hay lagunas... ...pero generalmente... ...el ayuntamiento al final... ...pues ha visto razonable... ...lo que la agrupación de hermandad y cofrade... ...y todas las hermandades... ...el sacrificio que han hecho... ...porque es un verdadero sacrificio... ...y... ...y se han puesto al lado de la razón, claro". ¿Esto a nivel de la ciudad... ...y a nivel político... ...y de relación con la agrupación de cofradead... ...de la cual también eres parte de la Junta Directiva? He estado los cuatro primeros años de Gómez San Miguel... ...el segundo mandato de Gómez... ...estoy como colaborador... ...pero no estoy en la Junta de Gobierno. Pero no te separas... ...tú de allí no te separas. No me separas, no me separas, no. Pero si extrapolamos la situación... ...de lo que es el tema religión... ...el tema católico... ...a nivel nacional... ...con todo el enclave político que tenemos... ...para vosotros, ¿cómo vivís... ...ciertas, no sé, ciertas expresiones... ...como las que se van viendo de... ...que no se quieren, por ejemplo... ...están ahí rulando por ahí un comentario... ...están solicitando que no se procesionen las hermandades... ...porque atenta contra el pensamiento... ...de otros ciudadanos que no son católicos. ...bueno, yo... ...el mundo de los movimientos de la Iglesia... ...que yo sepa y que recuerde... ...nunca se han metido en la vida... ...diaria de otros colectivos... ...últimamente, sinceramente... ...no sólo aquí en Córdoba ni en España... ...sino en el mundo entero... ...la persecución que hay... ...al mundo cristiano es tremenda... ...sin razón... ...porque, te vuelvo a insistir... ...nosotros no nos metemos en la vida de nadie... ...pero parece ser que el único motivo que hay... ...para estar en la fotografía o en portada... ...es... ...la persecución a la Iglesia... ...como cualquier movimiento ciudadano... ...pues hay... ...cristianos que son... ...mejores... ...regulares... ...y peores... ...pero lo que sí te puedo asegurar... ...que ningún movimiento de la Iglesia... ...se mete en la vida de otros movimientos... ...y aquí parece, si coges la hemeroteca... ...de nuestra ciudad... ...todos los días... ...es algo en contra de... ...de la Iglesia... ...o de aquellos colectivos que están integrados... ...y es una pena, ¿no?... ...porque no tienen razón de ser... ...aquello que solicitan... ...a ellos que mal... ...nosotros nos metemos... ...si por ejemplo... ...alguna manifestación de vecinos... ...alguna carrera popular... ...nosotros nos da igual... ...nosotros estamos... ...el carnaval... ...es otro movimiento... ...que está levantando un poquito... ...la vida de la ciudad... ...y de hecho... ...hay muchísimos carnavaleros cofrades... ...cofrades, sí... ...que se quitan el antifaz... ...para meterse debajo del paso... ...exactamente... ...y entonces, ¿qué ocurre?... ...que lo mejor es llevarse bien, ¿no?... ...ahora... ...si vamos a una guerra... ...yo no sé cuánto va a durar... ...el silencio... ...de los movimientos de la Iglesia... ...no lo sé... ...pero... ...si estallara... ...se tendrían que amarrar... ...los demás colectivos... ...Paco, cuando va llegando la fecha... ...cuando va llegando la cuarema y demás... ...en ti como persona... ...que se va moviendo... ...porque tú tienes mucho trabajo... ...cuando va llegando la cuarema... ...no sólo... ...por el tema del programa... ...en esta casa... ...y toda la actividad que la ciudad... ...se realiza... ...que es mucha... ...que muchas veces no... ...no sabemos que hay... ...todos los fines de semana... ...y todas las semanas... ...hay muchísimos actos... ...que las diferentes hermandades... ...realizan tanto en la Iglesia... ...como en su casa de hermandad... ...conciertos, exhibiciones... ...exposiciones, de todo... ...para ti, en ese sentido... ...bueno, yo recuerdo... ...que cuando empezábamos allá... ...en el año 84... ...pues... ...la actividad del mundo cofradera... ...mínima, solamente se limitaba... ...hacer los cultos... ...esto ha ido evolucionando... ...las hermandades han ido creciendo... ...y hoy día... ...el día a día de las hermandades... ...son durante los 365 días del año... ...y volviendo a lo que tú me preguntabas... ...sobre... ...los políticos y el momento actual... ...llevamos los años de crisis... ...el único, el único colectivo... ...el único colectivo... ...que ha estado al lado de los necesitados... ...ha sido los movimientos de iglesia... ...si yo te diera los datos... ...de las, nada más que de las hermandades... ...que han prestado ayuda... ...a familias enteras... ...te quedaría alucinada... ...sin movernos de la ciudad... ...sin movernos de la ciudad... ...con caritas parroquiales... ...otro movimiento... ...con la salud de los enfermos... ...otro movimiento... ...han estado presentes... ...en lo económico... ...en cubrir todas las necesidades de alimentos... ...de falta de dinero para pagar la luz... ...el agua, el alquiler... ...y yo no he visto que haya salido... ...otro movimiento a la palestra... ...para ayudar a esas personas... ...entonces, de todo lo que hacen las cofradías... ...se sienten muy, muy, muy orgullosas... ...de haber contribuido... ...a ayudar a la gente necesitada. Este año eres cofrada ejemplar... ...¿qué te queda? Bueno, queda mucho todavía... ...queda seguir tratando de... ...en lo sucesivo de ser... ...nuevamente vivir el ser cofrada ejemplar... ...ayudar a todas las hermandades que lo soliciten... ...y hasta que Dios quiera... ...pues estar al pie del cañón. ¿Tú te has planteado alguna vez... ...presentarte a presidente de la agrupación de cofradías? No, no, porque tengo una experiencia... ...y es que en mi hermandad... ...en dos épocas distintas... ...fui elegido hermano mayor... ...entonces, para ser presidente... ...de la agrupación de hermandades... ...hay... ...una serie de... ...una edad, ¿no?... ...y entonces yo ya con mi edad no... ¿Te has hecho un chaval? No me digan ustedes que no. Sí, estoy hecho un chaval... ...pero que la agrupación de hermandades de cofradías... ...si difícil llevar una hermandad... ...cuanto más 50 hermandades... ...que son las que mandan... ...la agrupación de cofradías solamente es... ...un órgano ejecutor... ...de lo que... ...se aprueba en la asamblea de hermanos mayores, entonces... ¿Cómo ha llegado... ...tu nombramiento... ...como cofrad ejemplar a tu hijo, a tu familia? Ah, mis hijos están súper contentos... ...el sábado... ...ellos están trabajando fuera los tres... ...y los tres van a estar presentes en la cena, ¿no?... ...para mi hijo fenomenal, vamos... ...para ellos me ha encantado... ...para ellos dicen que ya era hora... ...que se acordaran de Paco Pérez... ...sí, ¿no?... ...es cierto que es que Paco... ...intenta muchas veces... ...por logística... ...no es imposible acudir a todo... ...y cada uno de los actos que se realizan... ...en la ciudad... ...que si por él fuera iríamos... ...a todos los conciertos... ...a todas las exposiciones... ...a todos los conciertos de marcha... ...a las exaltaciones... ...que ahora tenemos... ...unas pocas... ...todo lo que hay en la ciudad... ...es cierto que él está al tanto... ...¿ha habido algún momento... ...en el que hayas dicho... ...mira... ...voy a tirar la toalla... ...ya no puedo... ...no puedo seguir este ritmo... ...o me he desencantado?... ...muchísimas veces... ...pero eso yo creo que nos pasa a todos... ...en esta vida ¿no?... ...hay momentos en que... ...en el trabajo... ...en la escuela... ...en el ciclo de amistades... ...llega un momento de decir... ...que no, que no sigo... ...pero en fin... ...al final cuando tienes ese momento... ...de reflexión por la noche... ...te dice que hay que continuar... ...y se continúa y ya está... ...cambia de... ...a la mañana te levantas... ...sí, sí, se cambia el chí... ...como te pares a reflexionar... ...cambia el chí... ...pero eso te pasa en el trabajo... ...o cuántas veces... ...nos vamos del trabajo... ...con un cabreo tremendo... ...que ya no aguanto más... ...que si esto y después... ...empieza bueno... ...pero si es que... ...pum, al final... ...ya suena el despertador... ...al día siguiente... ...y ya está el primero en el trabajo... ...o en la escuela... ...o en cualquier otro lugar... ...como cofrada ejemplar... ...eh... ...qué es lo que... ...lo que... ...recomienda... ...o... ...o el consejo... ...o qué es lo que... ...le pide a la gente... ...que está ahora viéndonos... ...para que vivan... ...intensamente... ...los próximos días... ...que son quizás... ...los más grandes... ...para una cofradía... ...o para un manday... ...y para nuestra ciudad... ...en este caso... ...en esta fecha concreta... ...de la Semana Santa. ...hombre, yo pienso que... ...de todos los acontecimientos... ...que se celebran en Andalucía... ...sin lugar a dudas... ...con gran diferencia... ...en la Semana Santa... ...yo... ...hay gente que conoce... ...que no es católica... ...ni es cristiana... ...y sin embargo... ...vas bajo túnica de Nazarena... ...y pasas por delante de esa persona... ...y la ves que se le caen dos lágrimas... ...no, yo creo que el pueblo de Córdoba... ...cada... ...tiempo que pasa... ...está... ...más... ...entregado... ...a la celebración de las hermandades... ...y que piensen que no se trata... ...como dice mucha gente... ...ya está bien de sacar... ...onigotes de procesión... ...o... ...imágenes de madera... ...no, detrás de eso... ...hay mucha fe... ...detrás de eso hay mucho trabajo por los demás... ...y nunca es para los propios cofrades... ...siempre damos hacia afuera... ...no hacia dentro... ...que hay también su... ...sus ángeles o demonios... ...como yo le llamo... ...los ángeles malos o demonios... ...pero... ...en toda sociedad... ...ya sea en el campo que sea... ...siempre va a existir eso... ...no lo vamos a cambiar. ¿Desde qué plano va a vivir... ...este año la Semana Santa tú? Bueno, desde el plano de trabajo... ...de intenso trabajo ¿no?... ...lo llevamos ya dos meses planificando... ...la Semana Santa... ...concretamente la carrera oficial... ...y desde aquí quiero... ...felicitar a los miembros de la agrupación de cofradía... ...en especial a los miembros de... ...de la estación de penitencia... ...que son los que se han pegado... ...un lote de trabajas tremendo... ...y por supuesto a la asamblea de hermanos mayores... ...que han dado el paso... ...razonado... ...de que no tiene sentido... ...hacer la estación de penitencia... ...si no va a la catedral... ...porque es el primer templo de la ciudad... ...y hay que postrarse ante el Santísimo... ...yo creo que... ...esa es la misión del cofrade... ...y por eso yo los felicito... ...porque han conseguido... ...algo... ...algo... ...que veníamos ya... ...proclamando desde la época... ...de que era presidente... ...de la agrupación de hermandad y cofradía... ...en la década de los 70... ...Rafael Safra León... ...todos los presidentes... ...han tratado de luchar... ...porque un día llegara... ...el momento que ha llegado ¿no?... ...y lo han conseguido... ...los miembros de la Junta... ...de Paco Gómez San Miguel... ...pero todos ellos... ...han ido poniendo ladrillitos... ...para que se consiga... ...y por fin este año... ...un año muy especial... ...un año muy especial... ...y un año donde va a estar a examen... ...todo... ...eso también lo tenéis claro ¿no?... ...sí... ...lo que pasa es que hay que tener en cuenta... ...que se ha dado un giro... ...de 360 grados... ...y con todo lo que es nuevo... ...va a tener... ...pequeños o grandes errores... ...pero yo creo que este año... ...es el año de prueba... ...y comprobar... ...que se puede hacer... ...y consolidar la carrera oficial... ...pero claro... ...hay que hacerla... ...bueno pues... ...estaremos presentes... ...nosotros... ...como tú bien sabes... ...vamos a estar... ...por supuesto la carrera oficial... ...íntegra... ...y con nuestros... ...diferentes puntos de directo diario... ...estaremos siguiendo... ...todo lo que ocurra en esos... ...son siete días concretos... ...de domingo a domingo... ...de... ...de fervor y de... ...y de pasión en nuestra ciudad... ...que es una... ...es una fecha... ...yo creo que... ...caiga cuando caiga... ...la Semana Santa es bonita... ...sea más temprano... ...o sea más tarde... ...verdad... ...yo el único problema... ...que veo en la Semana Santa... ...es que... ...debía de celebrarse... ...en fechas distintas... ...para poder ver... ...toda la Semana Santa de Andalucía ¿no?... ...pues sí... ...lo que pasa es que claro... ...al celebrarse... ...en la misma fecha... ...pues... ...nos quedamos... ...yo por lo menos... ...me quedo con... ...con ganas de... ...con Córdoba... ...en Córdoba... ...hay mucha gente... ...muchas cordobases... ...que... ...no sólo... ...están en esta... ...y es cierto... ...yo tengo amigos... ...que son de... ...terminar... ...encerrar su paso... ...y me cojo el coche... ...y me voy a Sevilla... ...a ver tal hermandad... ...o me voy a... ...a Málaga... ...porque... ...llega tal otra... ...y... ...hay muchísima gente... ...que se desplaza... ...son días... ...bueno pues días de mucho movimiento... ...de días grandes... ...y después... ...la riqueza que tienen nuestros pueblos... ...exactamente... ...en los pueblos hay una riqueza gofrade... ...tremenda ¿no?... ...la provincia de Córdoba... ...tiene localidades pues... ...Ponte Genil, Lucena, Baena... ...que son de... ...Cabra... ...cabra... ...de Semana Santa... ...muy grandes... ...y que... ...en este caso bueno pues... ...también hay que... ...hay que recordarlo... ...Paco... ...yo no me queda más que felicitarte... ...sumbre gracias... ...darte la enhorabuena compañero... ...porque ya... ...ya tocaba... ...yo digo como tu hijo... ...ya tocaba... ...jajaja... ...después de tantos años... ...luchando y... ...y no solo luchando... ...sino apoyando y estando ahí al lado... ...de todas y cada una... ...todas y cada una... ...de las hermandades... ...de nuestra ciudad... ...ya era hora de que se reconociera... ...tu trabajo, tu labor y tu entrega... ...semanal, no diaria... ...a este movimiento... ...muchísimas gracias... ...gracias María Ángela... ...muchas gracias por el café... ...muy rico... ...muchas de nada... ...el miércoles que viene... ...tenemos en Tiscofrade... ...como cada semana... ...la semana que viene... ...vendrá como invitado... ...el pregonero de este año... ...Francisco Mellado Calderón... ...y antes de la Semana Santa... ...la semana de antes... ...pues vendrá como todos los años... ...el señor obispo de la diócesis... ...a compartir con nosotros... ...la parte central del Sentir Cofrade... ...pues Paco Pérez estará con todos ustedes... ...en su sentir... ...Cofrade en el vuestro... ...y nosotros nos vamos a despedir... ...con un tema que has elegido tú también... ...y no podía ser de otra manera ¿no Paco? ...una marcha... ...una marcha... ...además una marcha muy bella... ...muy hermosa... ...y... ...y merece la pena escucharla... ...es mi amargura ¿no? ...y además mi amargura... ...pero tocada por una orquesta maravillosa... ...creo que es de Baeza... ...y con eso nos vamos a despedir... ...muchísimas gracias Paco que lo disfrutes... ...que salga todo estupendamente... ...muchísimas gracias... ...y enhorabuena... ...gracias...